El municipio de Aguada de Pasajeros resultó destacado en las actividades desarrolladas en la jornada de celebración por el Día del Campesino. Por cuarta ocasión consecutiva, este territorio resalta como vanguardia a nivel provincial y nacional. De los resultados que hemos tenido para obtener esta condición de vanguardia nacional, es todo lo que tiene que ver en todos los indicadores que nos mide cada uno de las esferas, la esfera de organización, la esfera ideológica, la esfera aglimentaria. Hemos trabajado muy fuerte en el tema del crecimiento de socios, que es una prioridad de nosotros. Nosotros los crecimientos de socios por año lo venimos cumpliendo. Hemos trabajado muy fuerte en el tema de las mujeres. Era un municipio que no cumplía con el indicador y ya hoy lo cumple, está por encima de la media provincial y por la media nacional. Los compromisos asumidos por los campesinos aguadenses fueron cumplidos a pesar de las dificultades y carencias a las que se enfrentan. Con todo el tema de las infraestructuras de nuestro municipio, tienen todas sus guayas, sus plazas pintadas, todos sus ranchones, con toda su oficina, eso es algo que el municipio está muy bien. En la parte aglimentaria cumplimos con todos los indicadores productivos. Fue un municipio que el tema de la zafra la llevó muy bien y dio al contrato de que nuestra provincia pudiera cumplir su plan de azúcar y por eso cumplir todo lo que nos han dado a partir de la necesidad que había de azúcar. Somos un municipio completamente arrocero y lechero y cumplimos la contratación y cumplimos con todo ese tema. La agricultura cubana se enfrenta hoy a numerosos retos y constituye un sector estratégico en los esfuerzos de la nación caribeña por lograr la soberanía y seguridad alimentarias en medio de la crisis global de la cual organismos de la ONU han alertado sobre el peligro de la falta de alimentos para cientos de millones de personas en el planeta. Alien Armas Enríquez, Noticur